¿Qué es la seguridad de los habitantes de la capilla? Se continúan registrando en la comunidad, que alberga más de 2.000 habitantes. Ante esta problemática, insisten con las autoridades para que se refuerce la seguridad a toda hora. Cabe señalar que durante los últimos días se han registrado hechos de alto impacto, donde dos personas resultaron con lesiones. Uno de estos ocurrió en la calle Revolución y el último el día jueves sobre la calle Independencia, salida de la comunidad de Los Sotos. Vecinos de la zona señalaron que desafortunadamente la ventaja que tienen los delincuentes es que pueden salir rápidamente por la carretera libre a Irapuato y hacia el municipio de Pueblo Nuevo, por lo que ayudaría que se instalara un módulo de policía al acceso y salida de la comunidad. Con información e imágenes de Jesús Acosta León del Salmantino, informó para TV Libertad, Elisa Medel.